El expresidente de México, Felipe Calderón, está pensando en que el próximo año sería pertinente crear un nuevo partido político, para transformar a México desde la sociedad, y porque no ve posibilidades de que desde su partido, el PAN, esto puede ocurrir. En entrevista con Ciro Gómez Leiva el exmandatario dijo que estoy en un momento de reflexión muy serio. Estoy pensando en sumarme para crear una organización política que pueda ejercer en específico lo que la política significa, vigilancia del poder, transformar a México desde la sociedad, en un gobierno con normas que no necesariamente generarán el bienestar que México necesita. También lee, cuánto cobran los expresidentes por sus pensiones. Hay que construir un partido político en el 2019. Hay ciudadanos que se hacen la pregunta, apóstrofe, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que hay que hacer es organización que tenga un compromiso con las metas de parámetros éticos, que se vale y no en la política agregó que prefiere fallar al intentar crear un nuevo partido, a continuar viendo cómo se sigue desmoronando la vida pública. Respecto a las elecciones internas de acción nacional, indicó que Manuel Gómez Morín es la opción más adecuada si se quiere reformar verdaderamente al partido. No obstante, reconoció que será difícil que gane.